Música Diga yo soy imparable en Cristo Open our Bibles En el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 Todos lo conocemos Muy predicado Pero hoy La revelación de la palabra Va a cambiar La historia de tu vida La de esta iglesia, la de esta ciudad y la de esta nación Y cualquiera que nos esté escuchando por la radio O por el medio de comunicación que nos esté viendo Tu vida Va a ser transformada Si crees lo que vas a leer Y lo pones en práctica Es una pequeña palabra y no nos vamos a salir de ahí Y duraríamos días Predicando sobre ese pequeño texto Pero es tan profundo Que en los siguientes minutos Toda esta generación se transformará De Biblia 6 La Biblia dice Pues todo lo puedo hacer Por medio de Cristo Quien me da Las fuerzas Dígalo conmigo Apodérese de eso Hágalo vida y carne Si lo dice Créelo Si usted lo cree Lo puede declarar Y si lo declara Creyéndolo Lo va a ver Hecho realidad en su vida Diga todo Lo puedo hacer Por medio de Cristo Porque Él Me da las fuerzas Escúchame Para hacer algo Financiero Se necesita Lo que llamamos El músculo financiero Si usted tiene El músculo financiero Para Comprar Edificar O hacer algo Si tiene esa fuerza Financiera Lo va a lograr Si usted quiere hacer En el Espíritu Algo Grande o pequeño Como sea Necesita El músculo espiritual Para hacerlo Para moverlo Como usted rey Y sacerdote Si quiere mover algo Espiritual O financiero Necesita las fuerzas Pero la gran pregunta Es ¿De dónde saca las fuerzas? Porque financieramente No está en el dinero Ni espiritualmente Está en la unción La fuente De la energía Para mover algo En el cielo En la tierra En las finanzas O en el Espíritu Está en Cristo Él Por medio de Cristo Solamente por medio de Cristo Es que Se mueven las cosas grandes Alguien me puede decir Pero hay gente Que no tiene a Cristo Y mueve cosas grandes Si pero no perduran Hay una gran diferencia En mover algo grande Sin Cristo Y otra con Cristo Que lo que Dios mueve No añade tristeza Número uno No acaba matrimonios Ni vidas Y número dos Perdura No tiene Poca duración Como las cosas Del día Sino que Duran Por muchos días En la unidad Con Cristo En ese matrimonio Con Cristo Las cosas suceden Fuertes Y ocurren Desde el momento Hasta la eternidad Dios no quita Nada que Te haya dado Dios siempre Lo multiplicará A no ser que tú Te quites De la fuente Y no lo quita Dios Te alejaste De tu fuerza Te doy un gran consejo Como padre La última decisión Que puedes tomar En la vida Mala Sería alejarte De tu fuente Cabezón Y según la Biblia Que es la verdad La única fuente Que hay de luz Para mover algo Con fuerza Es en Cristo La única fuente Que hay para mover algo Oscuro Está en el maligno O te mueves O te mueves en dos Con el malo O con el bueno No te preocupes Que si te mueves Con el bueno Aún los malos Se moverán A tu favor Dios pondrá Aún a los malos Y te entregarán En el momento En que Dios ya sepa Que tu corazón Está para la luz Ponía las tinieblas A producir para ti No te preocupes Por eso Dile a alguien Por ahí cerquita No se te ocurra Alejarte de la fuente Lo peor Que puede hacer Un ministro Es dejarle de servir Lo peor Que puede hacer Una mujer Es dejarse de someter Lo peor Que puede hacer Un hijo Es salir del hogar Sin Su esposo Su esposa Se alejan De la fuente Yo hoy declaro Decreto Y establezco Que no Te alejarás Nunca De la fuente Eterna Porque Cristo Me da fuerzas Para enfrentarme A toda clase De situaciones Yo no sé Cómo hace la gente Sin Cristo No, sí sé Viven estresados Se quejan Por todo Toman pastillitas Para el estrés Para poder dormir Hacen mantras Yogas Y cuanta basura Para poder avanzar Sin Cristo El pasaje El pasaje Que más me suena Cuando hablamos De la fortaleza Es el que todos Conocen Cristianos No cristianos Religiosos Y efectivos Todo lo puede En Cristo Que me fortalece Seguro que has Oído este pasaje Muchas veces Es así o no Pero me llama La atención El verso anterior Dame Filipenses 4 2 6 Diga revelación De la palabra Transforma mi vida Usted no será el mismo Cuando lea esto Sin religión Sé vivir Con casi nada O con todo lo necesario Cuanto saben vivir Con casi nada Es fácil decir amén Pero Vamos por partes Que es vivir Vivir es Moverse Avanzar Prosperar Con Un poco Con casi nada Pero escúchame Soportar O convivir Con casi nada Es diferente Yo sé lo que es esto No tener casi nada Y avanzar Con casi nada Para eso se necesita Fuerza Y no es sino Solamente dos fuentes Yo escogí la luz Y usted está aquí Recibiendo Algo Que yo estoy Preñado La fe Hace Hace Que tú te puedas Mover Cualquiera que sea Tu situación Porque la fe Es la gasolina Que mueve La fuerza De Dios Para tú Para tu apoyo No sé No sé si me estoy Explicando Pero Si nosotros No tuviésemos La fe Tendríamos que buscar Otro medio Para poder avanzar Con casi nada No es Acostumbrarse Ni soportar Ni convivir Con la escasez Es Saber vivir Y avanzar Con la escasez Vivir es Estudiar Levantarse Bañarse los dientes Comer Avanzar Transportarse Pero la gente Que no sabe Vivir con casi nada Llega y dice Yo no puedo Porque no tengo Y son la mayoría Yo si quisiera Ir a la iglesia Pero es que no tengo Casi nada Para poderme ir No sabes Vivir Con poco Y si no sabes Vivir con poco Nunca serás Fiel Con poco Y si no eres Fiel Con poco Dios No te dará Lo mucho O con todo Lo necesario Cuando tienes Mucho Pareciera Que fuera Fácil Pero es Igual Lo peor De difícil Saber vivir Con todo Lo necesario Hay gente Que tiene Todo lo necesario Y ya no avanza Es más Hay unas mujeres Testarudas Y unos hombres Cabezones Que dicen Cuando yo tenga Lo suficiente Ahí si Me dedico A hacer nada Ahí si no vas A avanzar Por eso Dios Te dice Mejor así Por lo menos Vas Porque tu pensamiento Es Cuando ya tenga Ahí si Ya me estiro Cuando si ya tienes Lo necesario Ahora si puedes Avanzar Más rápido Que te está pasando Que le está pasando Al pueblo Ha escuchado Hay gente Que dice Ahora si Cuando tenga Tanto Ahí si Me retiro Ahí si Me voy Retírate Cuando quieras Porque retirarse No significa Dejar de trabajar Retirarse Significa Seguir avanzando Sin que Sin que Tu tengas Que hacer Lo que estás Haciendo hoy Sino Haciendo Otros proyectos Para las nuevas Generaciones Que vienen Atrás Eso es Retirarse Entonces Nunca dejarás De trabajar Es que Tú estás Vivo Y cuando Algo está Vivo Se mueve Duerme Poco Se mueve Mucho Prospera Bastante Señoras Señores Ustedes Tienen Más Que Casi Nada Necesitan Aprender A vivir A vivir Con Algo Más De Casi Nada Con Cristo Cuando Alguien Yo lo veo Que se Queja Que se Queja Por el País Que se Queja Por la Situación Que esto Está Muy Difícil Este Hombre Esta Mujer No Sabe Vivir Y Generalmente Se Queja Teniendo Más Que Nada Casi Nada Significa Un Poquito Si Con Un Poquito Tu Puedes En Cristo Hacer Mucho Sabes Vivir Hay Gente Que Sabe Morir Esto Si No Me Lo Aguardo A mi Me Va A dar Un Patato Yo No Se Que Me Va A dar Uff Saben Morirse Saben Quejarse Saben Maldecir Yo Ya No Un Año Más De Esto No Lo Aguanto Y Están Llenos De Comidas Acabas De Almorzar Dile Alguien Por Cerquita Yo No Sé Tú Pero Yo Voy A 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 Sabes Como detectas Tú Que aprendiste a vivir Cuando eres fiel Por eso dice el que es fiel en lo poco yo lo hago La cuestión es de fe con fidelidad Por eso las dos comienzan por F La fe F E En su máxima expresión Es F F Fidelidad Me explico Recibame esta revelación Poco Mucho La Fidelidad De un esposo Y de una esposa La fidelidad de una esposa es probada Cuando el esposo tiene casi nada Pero la fidelidad De un esposo es probado Cuando el esposo tiene todo lo necesario El que lo entendió lo puede alabar Como así pastor repítamelo Si Cuando el hombre no tiene casi nada Entonces las mujeres Patitas pa que te tengo Yo no estoy con frustrado Yo no ando con derrotado A mi si mi mamá me lo dijo Yo no se porque me metí Yo Ahí esta la fidelidad de la mujer Pero la fidelidad del hombre Es que cuando no tenia nada Y la tenia ella Y ahora que tiene dos carros Le regalo uno a la moza Ahora que si tiene plata Ahí si se va en avion Pero no con el La que se merece Y lo mismo pasa en la amistad Lo mismo pasa en los negocios La fidelidad de los amigos Los amigos fieles Los conoces Los padres fieles Los conoces Los familiares fieles Los conoces Cuando tienes casi nada Porque cuando tienes mucho Amiguis ¿Verdad? Yo se que aquí no Por allá en otra ciudad He aprendido el secreto de vivir En cualquier situación Aquí podemos predicar dos días Es grandísimo Para vivir Con casi nada O con mucho Se necesita Aprender En otras palabras No nacimos Con el ADN Aprendido A vivir Ni humildemente Ni con cosas Ni con bastante Eso se tiene que aprender Hay dos formas de aprender Por revelación O por trituración ¿Cuál escoges? La gente dice Revelación Revelación Sí, sí Es el problema Que es un secreto Escúcheme Diga revelación No te salgas de mí Para usted ganar Las riquezas Espirituales y financieras Lo único que tiene que bajar Es un diseño Y ya Pero para aprender a vivir Con las riquezas Usted necesita Un secreto Ya no es un diseño Un secreto El secreto Que te permite No perder lo ganado Administrarlo poco o mucho Multiplicarlo en cantidades alarmantes Y no enorgullecerse al mismo tiempo Para eso hay un secreto Siga leyendo Toda situación Para aprenderla A vivir con eficacia Tiene su secreto El único Que revela secretos Oscuros Se llama Satanás El padre De los secretos mentirosos Satanás Te va a decir Cuál es el secreto Para progresar en la oscuridad Y eso no lo andan diciendo En la luz Cristo Nos da los secretos Dice la Biblia Muy guardados Y los tesoros Muy escondidos Para aquellos A quien agrade Mi alma Señores A quien le vas a sacar El secreto Por medio O como lo vas a hacer Por medio De manipulaciones O por medio De oraciones Ayunos Escuchar la palabra Y meterse en Cristo Si usted lo mira Desde ese punto de vista Con razón Salomón Con razón Abraham Con razón Moisés Lo único Que necesitaban No era Ni plata Ni gobierno Lo único Que necesitaban Era ir a la presencia De Dios Y sacarle Los secretos Cuando Salomón Estaba en la presencia De Dios El Señor le dijo Pídeme lo que quieras Necesito el secreto De la sabiduría Porque este pueblo Es muy grande Y yo estoy muy joven Lo que tengo que administrar Es mucha cantidad De gloria Y yo no sé Cómo hacerlo No nací aprendido Y el Señor le dice Por supuesto Necesitas aprender Ahí te va el secretico ¿Qué necesitas? ¿En qué te quieres mover? Necesitas el secreto Lo siento Yo no te lo puedo dar Con dificultad Saco mis secreticos Para poderte Predicar Y edificar Es fácil Todo lo puede Cristo Que me fortalece Nada Sin secreto No hay fortaleza Tú tienes que saber El secreto Para que no se te baje El músculo financiero Ni el músculo espiritual Ni tampoco El músculo Físico Porque si no tienes Músculo Si no tienes El secreto Vas a tener Otras evidencias ¿Verdad? ¿Sabe lo que estoy hablando? Las papaditas Bueno Sea con el estómago lleno O con el estómago vacío Con mucho O con poco Aquí ya no hay Problema con las cantidades Hijos Entiéndanlo El problema no es de tener Mucho o poco El problema es de Aprender A vivir Con mucho O poco Y para poder Aprender Necesitas averiguar El secreto Entonces Ya llamé tu atención ¿Era la introducción? No que vaya Vamos terminando Sé vivir en la pobreza ¿Usted lo podrá decir? Sé vivir en la abundancia En todo lugar En todas circunstancias He aprendido El secreto De hacer frente Tanto a la hartura Como al hambre Tanto a la abundancia Como a la necesidad ¿Qué te hacen sentir Estas palabras? Cuando las escuchas La determinación Del apóstol Pablo Que nos inspira A saber vivir ¿Cómo estás llevando Tu vida? El secreto con Dios El secreto que Dios Que te tiene reservado Para este mes Para este año Para tu vida Él no lo va a gritar A otros A lo mejor Ya te lo ha dicho Varias veces Pero no lo has logrado Escuchar Porque estás alejado De Él Básicamente Lo que está diciendo Es Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Voy a seguir avanzando Eso es lo que Él dice Porque estoy vivo Sé vivir Sé avanzar No Murió un familiar No Me traicionaron Eso no me detiene No Tengo una enfermedad Una dolencia por ahí Eso no me detiene No Tengo una deuda ahí Eso no me detiene No Tengo una oposición satánica Eso no me detiene No No es que me están haciendo maleficio Eso no me detiene No es que Un líder Me traicionó Eso no me detiene A mí no me detiene Que un pastor Se porte mal O la mayoría de cristianos Sí Los detienen Ya no quiero saber Nada más del evangelio Ya no más Iglesia no Porque ese hombre Traicionó a su mujer Problemas para ese Bandido adultero Y tú ¿Y tú por qué Te vas a detener Por la mujer era de otro Suena estúpido Pero eso está lleno del reino Yo pregunto A quienes les gusta el café Levanten la mano A mí me gusta el cafecito El tintico Bueno ¿Usted se ha tomado alguna vez Le han brindado un tinto En la calle Un tintero A mí sí Pastor se toma un tintico Bueno ¿Y qué pasa si el café Te sale malo? Este tinto no me sabe bien Yo no quiero saber Nada más de café Si usted se ríe Porque eso es estúpido Usted lo que necesita es Cambiar De tintero No dejar el café Cabezón ¿Sí o no? Pero el cristiano No El cristiano es bien estúpido Ah Que no sé qué cosa Fue un mentiroso Que dijo Que venía Que venía Jesús Y no vino Es bruto Si del día y de la hora Nadie sabe Como no leen Un ciego que guía Otro ciego Se caen todos Entonces qué Pues cambia de pastor Cabezón Busca uno Que lea la Biblia Y que lo enseñe Pero no deja el cristianismo No es que no sea No se salva Te vas para el infierno Pues si te vas a encontrar Con el brujo Pero en el infierno Allá abajo Amén o no ¿A cuánto le ha metido Un billete de 20 mil O de 50 mil Puedo falso? Entonces usted dice No, 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 ya no quiero ser rico Que a mí no me den plata Eso es estúpido Pero así es Usted lo que tiene Que es que revisar bien El billete Ábralo Y siga recibiendo Papi ¿Lo puede alabar? Alábalo Aprende a vivir Es cuestión de aprender A vivir El cristianismo No es religión Es un estilo de vida Es aprender a vivir Con un estilo de vida Jamás usted me verá Con una Biblia El brazo Gritando Aleluya Y gloria a Dios Pero póngame el demonio Que quieras Porque yo todo lo puedo En Cristo Que me da las fuerzas O sea Jesús Conmigo Me hace imparable Nadie me detendrá No me detendrá Ah ya lo entiende A usted no lo puede detener Ni un billete falso Ni un pastor falso Ni un amigo traidor Ni un familiar Que se la volteó A usted no lo puede detener Virus A usted no lo detiene Pandemia A usted no lo detiene Carnaval A usted lo detiene Solamente Su estupidez Porque si está en Cristo Usted es imparable Es lo que dice la Biblia Wow Esto es impresionante Este pasaje Te bendigo Venga la alabanza Y ponte de pie Quiero activarte Lo que más me toca De estos pasajes Es que dice En Cristo Hay gente que cree En Jesús Que cree en Cristo Pero no está en Cristo En Significa estar metido En el cuento Por ejemplo Usted está en la iglesia No señor Usted asiste a la iglesia Si estuviera en la iglesia Serviría aquí Muy diferente Es simpatizante nuestro Usted no está En la visión Y entonces ¿Qué tengo que hacer? Hagan los cursos Y métase En el cuento Amén Y conquistemos Este 12% Que hace falta De esta ciudad Para Cristo Porque el diablo Nos dejó un espacio La clave Es estar En el Por eso te decía No te puedes Alejar de la fuente La misma Biblia Lo dice Alejados de el Nada pueden hacer O sea No es que Te bendigo ya No es que Nada Es nada No Nada productivo Nada con resultado Glorioso Vas a poder hacer Número 2 Tienes que estar Cerca de él Ahí cerquita ¿Por qué? Porque si tú Estás cerquita Puedes escuchar Su voz Ahí está el tercero Escuchar la voz De Dios Para obedecerla Y seguir sus mandamientos Si usted está Lejos de Dios Cada paso Que te alejes De él Él va a tener Que hablar Más duro Y te tengo Una noticia Dios No acostumbra Gritar Para hablarte Es más Dios Te habla En el silbo Apacible En la quietud Dios No hace escándalos Para escucharte Para Para Hablarte Así que Cuando lo hacemos De esta forma Puede venir Todo tipo De oposición Pero tú Y yo Vamos a ser Imparables Hijo De punta De lanza Ustedes Y yo Somos Imparables En Jesús Hoy Levántate Con fuerza En este día En este Mel doble Y a pesar De todas Tus pruebas A pesar De todos Los obstáculos Que haya En el camino No te detengas Avanza Sigue adelante Jesús Está contigo Él es Tu fuerza Levanta tus manos Y llora conmigo Dí conmigo Señor Jesús Gracias por tus Nuevas fuerzas Cada día Gracias porque Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Estoy agarrado De ti Señor Jesús Yo sé Yo sé que en ti Tengo Nuevas fuerzas Para alcanzar La victoria Ayúdame a estar Siempre Agarrado de tu Manto Ayúdame a estar Atento a tu voz En el nombre De Jesús Amén Que el imparable Amor de Dios Te impulse En este día De gloria En este mes De gloria En este año De gloria Postrera Lo que emprendas En unidad Dios lo va a prosperar Este mes Verás la gloria 365 días De un año De gloria Viene una gloria Cada día Y en este mes Cada día La gloria Viene doble Complicada En este mes Dos Bienvenidos A la gloria Doble En este año Postrero Amén Subtitulado